Siempre suelo resistir Siempre suelo resistir Del amor sus amenazos Del amor sus amenazos Siempre suelo resistir Pero me dejo y malir Si las capas son tus brazos Si las capas son tus brazos Que te vienen a rendir Si las capas son tus brazos Que te vienen a rendir Y se puede impedir De tu cariño el derecho De tu cariño el derecho Y se puede impedir Y se puede impedir De tu cariño el derecho De tu cariño el derecho Yo quisiera volver a impedir Que el triunfo te se repite Que te adoro en mis pechos Que te adoro en mis pechos Aunque te vayas a mí Si me besé en la agonía Siéntate a mi cabecera Si me besé en la agonía Si me besé en la agonía Siéntate a mi cabecera Si me besé en la agonía Vuelve tu boca a la mía Si ya no muera Si me besé en la agonía Si me besé en la agonía y seguimos con un fuerte aplauso